Venezuela, protagonista en la recta final del programa. El Senado de Chile solicita al Tribunal Penal Internacional una orden para detener a Maduro. Contra todo pronóstico, el Chile del izquierdista Gabriel Boric se ha convertido en el azote de Nicolás Maduro y su pucherazo en las elecciones del pasado 28 de julio. El presidente chileno no ha dudado en llamar dictadura al régimen chavista y ha exigido como la oposición venezolana y la práctica mayoría de la comunidad internacional la publicación de las actas. Pero también esta orden internacional de detención. ¿Cómo lo interpretamos, Gabriel? Está interesante el sisma que se ha abierto en el grupo de Puebla porque han hecho piña Gabriel Boric y Lula da Silva por razones bastante dispares. Lula da Silva yo creo, sobre todo porque no le perdona la toma a la fuerza de ese rincón de Guayana, ese equívoco, esa región mugrica en petróleo que sigaban años disputándose Venezuela y Brasil y de repente Nicolás Maduro se le ha adjudicado a la fuerza. Yo creo que a partir del momento, creo yo, que puede ser uno de los motivos porque Lula se la tiene jurada y ha hecho piña con Gabriel Boric. De hecho, hace 10 días se vieron, Lula da Silva visitó a Gabriel Boric, yo creo que también para gestionar esta gravísima crisis que está afectando a toda Hispana América. De hecho, otro del grupo de Puebla, Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, ya insultó a Lula da Silva directamente. Ya ha dicho que se estaba achantando o algo así, ha dicho, y estaba ya saliendo en defensa de Nicolás Maduro. Así que, bueno, se están en torno al tema de Venezuela formando unos bloques dentro de la propia izquierda. Así que, bueno, a ver si termina esto como el caso de León Trotsky, ¿no? Mucho cuidado, mucho cuidado porque cuando León Trotsky también formó ese bloque aparte de Lenin, pues terminó como terminó, ¿no? Con Mercader pegando un tiro. Sí, a mí me gustaría aportar una noticia de última hora que es unas declaraciones durísimas del eurodiputado de Vox, Herman Terz, a consecuencia de una noticia del país en la que dice, leo textualmente, Díganle al Bergoglio banquero del Foro de Sao Paulo que derribe los muros del Vaticano y nos deje entrar en su banco a las cuentas de Maduro y Evo Morales y de todos los asesinos, traficantes y ladrones del grupo de Puebla, los socialistas españoles incluidos. Está nombrando, bueno, está nombrando la bicha, que es el tema del dinero, de dónde se lo han guardado y hay grandes sospechas de que lo tienen en el Vaticano. Bueno, pues al tuit de Rafa Pález, de caso de Germán Terz, sumó el de Eduardo Menoni, una cuenta que seguimos desde el mundo al rujo, en el que hoy dice el comisario Iván Simonovic, dice que la única forma de salir de la dictadura en Venezuela es que el presidente Edmundo González y María Corina soliciten ayuda militar para derrocar al terrorista Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Pero eso va a ser muy complicado, María José, porque además los propios militares saben, y esto ya yo creo que es un secreto a voces, que los agentes cubanos desde hace 20 años, de cuando empezó el chavismo a principios de los años 2000, 2001, 2002, se encargaron de diseminar sendos zulos por toda la geografía venezolana con muchas armas y este es el motivo por el cual nunca se ha querido hacer una intervención armada porque puede tener un resultado ciertamente inesperado. Por tanto, no creo que finalmente haya una intervención militar, además realmente Maduro tiene controlado a toda la cúpula militar y esperemos que tampoco se llegue a ese caso. Tanto es así que el régimen chavista detiene al asesor legal de la campaña de la oposición venezolana. Es una de las cuestiones que vamos a analizar hoy con la extraordinaria analista y activista Azabache. Muy buenas noches. Buenas noches, mis guerreros de luz, amantes de la libertad. Reciban un abrazo enorme, enorme de corazón a corazón. Bienvenida a este tu programa. Teníamos noticia, pues de una, bueno, una noticia más de la persecución que está sufriendo la oposición en Venezuela por parte de Nicolás Maduro y en fin, y todo su apoyo y todos sus militares naturalmente que le rinden pleitesía. Así es. Y yo lo titularía así, ¿no? Cada día de inacción es más oxígeno para la tiranía. Mientras la oposición venezolana intenta luchar por vía pacífica y democrática, el régimen, como bien decían en el piso, responde con represión brutal. O sea, secuestros, asesinatos, evidenciando la ausencia absoluta de democracia real. Mientras la oposición busca soluciones pacíficas, el régimen usa cada momento para reorganizarse, reacomodarse y reforzar su control. La reciente designación de Diosdado Cabello, el nefasto Diosdado Cabello, siniestro como pocos, como ministro de Interior y Justicia, y la confirmación de Padrino López, la cabeza de las Fuerzas Armadas, demuestran una consolidación del poder representativo que tiene el régimen tirano. Nombrar a Cabello líder del Cártel de los Soles indica que la represión será más violenta. Y esto hay que alertar al mundo, porque aquí estamos hablando de vidas. Aquí no estamos hablando de políticos en el poder, sino de criminales en el poder. Las Fuerzas Armadas siguen bajo control del régimen, demostrando que no hay posibilidad de independencia militar. Los aliados del régimen, como Rusia, Irán, Cuba, Nicaragua, envían tropas a Venezuela. Y apoyo militar a Venezuela, fortaleciendo el aparato represivo del régimen tirano. Y en contraste, los países democráticos solo emiten altos comunicados, pronunciamientos, sin acciones concretas para detener la represión. Es un contraste, realmente yo no sé dónde vamos a quedar los buenos en el mundo, porque no hacemos nada para evitar todo esto. También, otra cosa que está haciendo el régimen es el impulso de elecciones generales. Eso fue ayer mismo, pero no presidenciales. Y es una estrategia para legitimar al régimen y evitar cambios reales en Venezuela. Ustedes saben, y lo he dicho muchas veces, que en Venezuela no hay república, no hay Estado de Derecho, no hay poderes independientes, no existe la democracia. Todo está tomado por el régimen. La comunidad internacional debe reconocer que los comunicados y pronunciamientos son insuficientes. Cada día de inacción significa más oxígeno para la tiranía y más sufrimiento para el pueblo venezolano. La lucha realmente debe ir más allá de las palabras. Se necesitan acciones, se necesitan fechas límites, se necesita un cambio real. El tiempo en Venezuela se cuenta en vidas perdidas. Y la represión, por supuesto, a la oposición y la militarización por parte de los países aliados al régimen demuestran que no hay una intención real de permitir un cambio pacífico o democrático en Venezuela. Y vuelvo a repetir, cada día de inacción es más oxígeno para la tiranía y más costo de vidas. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer los amantes de la libertad y de la democracia en el mundo? No se puede ser más directa ni más clara. Por favor, recuérdanos cómo podemos seguirte, además de en el Mundo al Rojo, que tienes un lugar enormemente destacado y te agradecemos esa información que nos haces llegar. Pero además, ¿cómo podemos seguirte? Sí, yo quiero aprovechar un segundo más para darle las gracias y pedirles a todos que no dejemos, no nos abandonen. Los venezolanos estamos solos y el problema no es solo de Venezuela. Es un problema a nivel global que todos los amantes de la libertad, de la democracia, de la vida, tenemos que avanzar ya en acciones. Sentarnos a ver todos juntos qué hacemos con esta tiranía que atropella la vida, nuestro principal derecho humano. Bueno, agradecerles, síganme en arroba Zabache Online, estoy a la orden para todos. Acompáñenme a dar esta batalla cultural y de las ideas. La libertad es todo, sin libertad, mi gente, no hay nada. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Olé! Qué grande es Zabache, qué alegría, además, inspira desde el profundo dolor de cada una de sus palabras. Muchas gracias, Zabache. Dice, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros con cretinos como monedero, como zapatero satanás? Y, en fin, toda esta panda que hablan de democracia en Venezuela. Pero, o sea, no solamente son tontos, es que son ignorantes. Hay una circunstancia ineludible aquí en este tema, María José, y es que la ley electoral venezolana obliga a presentar los resultados totalizados por mesa a las 48 horas. Llevamos casi un mes y esto no se ha hecho. Así que, ya partimos de la base de eso, ¿no? También, técnicamente, se está hablando de fraude electoral en Venezuela. Yo quiero, no ha habido fraude electoral técnicamente per se. ¿Por qué? Porque fraude electoral es realmente cuando se hace trampa o cuando no se respeta la ley electoral en el tema, como se hace en España, por ejemplo, que no se respeta, no se cuentan las actas, no se abren los sobres. Estos sí, digamos, son irregularidades electorales. Realmente el proceso electoral en Venezuela ha sido impecable, quiero decir, porque es un sistema muy seguro, se imprime las actas y demás. Lo que ha habido, realmente lo que está habiendo es un golpe de Estado, es un no reconocimiento de lo que se ha arrojado. El resultado en las urnas que está absolutamente contrastado y probado. La oposición tiene publicada más del 80% de las actas que incluso el 20% restante, aunque fuera el 100% de votos para Maduro, no alcanza. Así que estamos realmente de lo que es ante un golpe de Estado, ¿no? Sí, para resumir y completando lo que dice Araujo, aquí en la batalla del relato, en el punto en el que estamos durante un mes, es que el gobierno venezolano iba a publicar las actas, ha ido posponiendo esa tarea y ahora ya dice que no las va a publicar. Entonces, desde este momento, el gobierno de Maduro, la presidencia de Maduro, es ilegal porque no ha logrado demostrar que haya ganado las elecciones. O sea, básicamente, el otro día el Tribunal Supremo emitió un comunicado que yo sinceramente, vamos, fue una cantidad de vaguedades para justificar que sí se había hecho correctamente el recuento, pero a fin de cuentas no han enseñado las actas. Entonces, desde ese momento, desde el punto de vista del relato, es muy sencillo. O sea, Maduro no puede decir que es el presidente elegido por los venezolanos porque no ha demostrado que los venezolanos le hayan votado porque no han mostrado las actas. Entonces, cualquier cosa que haga, en este sentido ha sido positivo, entre muchas comillas, porque ha quedado retratado. Y, bueno, en esas condiciones yo creo que hasta gobiernos como el chileno, del grupo de Puebla, o sea, del ámbito izquierdista, e incluso López Obrador en México, pues se han tenido que distanciar de Maduro porque, evidentemente, estamos ante el núcleo central de las elecciones. Entonces, si tú apoyas a un gobernante que ha cometido un fraude, que se ha autoerigido, que no ha abandonado el poder, básicamente, pues te quedas manchado. Y eso es lo que les ha pasado a los señores Zapatero y Monedero. Desde este mismo momento, la credibilidad política de Zapatero y Monedero ha quedado manchada de por vida, sobre todo la de Monedero, que es el que más salió a defender a Maduro. A partir de ahora, cada vez que Monedero vaya a algún medio de comunicación se va a preguntar, bueno, ¿y dónde están las actas? Y no va a saber qué hacer. O sea, lo que quiero decir es que es algo tan sencillo que todo el mundo puede entender, aunque no tengas ni idea de la ley electoral, no te la has leído, que deja a todo aquel que se acerque a Maduro en muy mal lugar. Ayer recuerdo que nuestro nivel de indignación lo recordarán nuestros telespectadores cuando yo intentaba compartir con los telespectadores y con nuestros invitados parte de la conversación mantenida en un podcast entre Monedero y Maduro. Resultaba tan vomitivo, que no pude, la verdad. O sea, me quedé en el titular y dije, no puedo. Yo te confieso que lo vi y no fui capaz de verlo porque es que me daba repulsión. Y todavía lo tengo pendiente. Cuando esté en un momento tranquilo, pretendo verlo, pero es que es una conjunción. La verdad que, madre mía, pobre Monedero. Esta mañana en el Congreso se habló muy intensamente de Venezuela precisamente por esa propuesta del Partido Popular para que comparezca el gobierno y que muestre su posición. De hecho, hubo hasta un rifirrafe entre Miguel Tellado, portavoz del PP, y a Héctor Esteban, portavoz del PNV, incluso con cruces de insultos. O sea, llamaron torpe y demás porque el PNV votó en contra de este tema. Así que, bueno, es el momento en el que realmente se ve quién tiene talante democrático y quién no. Este es el momento para demostrarlo a nivel internacional. Afortunadamente, la Unión Europea y la OEA, son los dos organismos internacionales que sí se han posicionado de manera muy contundente en cuanto a este tema, en cuanto a la publicación de las actas, y luego está ese plan. En lo que preguntaba Sabache, ¿qué hacemos ahora? Porque, reitero, una intervención armada no va a haber, y esperemos que no lo haya, porque si no, sí que se va a cumplir lo que vaticinaba Nicolás Maduro. Y es que si no ganaba él, iba a haber un baño de sangre. Ay, verdad, lo recordábamos, lo recordábamos. Bueno, aportar a lo que está comentando sobre que no va a haber una intervención militar, yo voy a contar algo que está diciendo Jaime Bailey, que como sabéis es un escritor peruano, muy conocido en Chile, y que tiene supuestos contactos de inteligencia, que está desde hace semanas, no promoviendo, pero sí contando que la empresa Blackwater, cuyo líder es Eric Prince, ha recibido un encargo... Lo contábamos ayer. Bueno, pues han redoblado la apuesta y han ofrecido supuestamente el doble de dinero. Existe esa posibilidad. Ellos dicen que serían capaces de hacerlo. Yo la verdad que tengo mis dudas, me tengo mis dudas de que consiguieran infiltrarse hasta tal punto, aunque sea el mejor ejército mercenario del mundo, en un país tan militarizado como el venezolano. Pero ahí queda, ahí queda esa posibilidad. Yo creo que incluso Estados Unidos, habéis visto que ha dado todo tipo de facilidades, incluso le he dicho que estaban dispuestos a perdonarle todos estos delitos, porque estamos hablando de que ha habido personas muertas, ha habido secuestros. Diosdado Cabello, número dos, que ha sido nombrado ministro del Interior del régimen de Maduro, se jactaba de haber torturado a este jefe electoral de la oposición, a este responsable. Él en persona, él le había torturado. El Diosdado Cabello ha dicho que estaba cantando bien, que estaba hablando bien. Esto es realmente escandaloso esto. Hemos escuchado en este programa a lo largo del verano circunstancias que no podemos llegar a creer a Zabache. Siempre lo repito porque me congeló el alma. Nos contaba cómo en las nuevas cárceles de Maduro, prácticas como la alimentación forzada con excrementos. Esto está ocurriendo en Venezuela y el cretino de Maduro, perdón, de Monedero, en un podcast con Maduro. Miren ustedes. María Corina Machado ha asegurado que la coordinación entre fuerzas internas y externas llevará al cambio en Venezuela. ¿Qué le queda a Maduro hoy? Un grupo muy reducido de militares de alto rango. El control que tiene de magistrados del Tribunal Superior de Justicia y las armas. Ha resaltado la líder de la oposición. Ahora, la preocupación realmente es por la integridad física, lógicamente, de Corina Machado y también de Edmundo González Urrutia, que por segunda vez ha desobedecido la situación de la Fiscalía. La Fiscalía va a por Edmundo claramente. Quieren, en el caso que tenga que entregar el poder, pues intentar o dilatarlo o que no sea él. O sea, van a intentar poner lo que se llama un hombre de paja ahí, de la oposición. Porque sabemos que hay parte de la oposición también que están controlados por Maduro también. Lo que yo estimo, esto ya es una conjetura mía, que quieren quitar del medio realmente ese núcleo de Edmundo y de Mariana Corina y poner a un hombre de paja de la oposición controlado por Maduro. Más tuits que vamos a compartir con ustedes. El comandante Alexis Ramón Gómez Aponte, exoficial del ejército y antiguo jefe de seguridad personal del tirano Hugo Chávez, ha hecho un pronunciamiento, se ha pronunciado en vídeo, llamando a sus compañeros de armas a desconocer y condenar al régimen de Nicolás Maduro. Maldito el soldado que apunte las armas contra su pueblo. Les habla el comandante Alexis Ramón Gómez Aponte, oficial del ejército bolivariano. He egresado de la Academia Militar de Venezuela el 5 de julio de 1996, integrante de la promoción general de brigada José Florencio Jiménez. He cumplido distintas misiones de comando dentro y fuera de la Fuerza Armada, igual dentro y fuera de Venezuela. Trabajé durante 10 años en la Guardia de Honor Presidencial, desempeñándome como oficial jefe de seguridad personal del comandante Hugo Chávez, capacitando, aliestrando y entrenando al personal de la escolta presidencial. Fui el primer oficial ascendido al grado de teniente coronel de comando el 5 de julio de 2013 en la República de Nicaragua por Nicolás Maduro, en quien creí y confié. Hoy, 27 de agosto de 2024, hago un llamado a todos mis compañeros de armas, oficiales generales, oficiales superiores, oficiales subalternos, tropa profesional y tropa alistada de toda nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para que desconozcan, y no solamente desconozcan, sino que condenen enérgica y contundentemente este régimen tirano, tramposo, asesino, cobarde y terrorista, que hoy enluta nuevamente nuestra patria Venezuela. El llamado también es a mis compañeros y amigos de la Guardia de Honor Presidencial, ustedes, quienes me han comunicado su descontento, inconforto... Es un vídeo mucho más largo, pero bueno, queríamos compartir con ustedes. Dicen que para vuestra vale un botón, este es el botón que traemos. Dos cositas que he ido leyendo estos días. Una, al hilo de lo que está hablando, de que se está haciendo eco, de que hay disensiones dentro de la Guardia Presidencial de Maduro. Maduro... Alexi Ramón Gómez Aponte. Yo estoy leyendo, hoy día hay muchos rumores respecto al régimen venezolano, pero que Maduro tiene mucho miedo a que le envenene, que está metido en un búnker y que tiene mucho miedo a un golpe, a un golpe interno. Y el segundo pensamiento que me viene a la cabeza después de escuchar a este hombre es que, bueno, cosas que se han ido diciendo respecto a que la Guardia, digamos, los militares adscritos o que eran de la cuerda de Hugo Chávez ya no están con Maduro. O sea, hubo un... En principio, lo que fue la presidencia de Hugo Chávez concitó las esperanzas de nacionalistas que no necesariamente eran comunistas. Porque era militar, Hugo Chávez. Exactamente. Y esa gente en un momento dado, bueno, sabemos que hubo un paso de lo que es del gobierno de Hugo Chávez al de Nicolás Maduro y ahora mismo hay dos grupos dentro de todo lo que se llama el chavismo, que ahora ya yo no creo que se debiera llamar chavismo, sino madurismo. Y este hombre representa a esa gente, esos militares que apoyaron a Hugo Chávez pero ya no son parte de este nuevo gobierno, no el nuevo gobierno, de este nuevo régimen, habría que decir, dirigido por Nicolás Maduro, por Diosdado Cabello y por el jefe del ejército Vladimir Padrino. El hecho de que Maduro haya colocado el Ministerio de Seguridad a Diosdado Cabello lo que quiere decir es que se está enrocando. Que este triunvirato, porque hay que llamarle así, de Maduro, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino, cada vez se sienten más aislados y evidentemente tienen menos gente la que confiar y ellos tres pues están detentando todo el poder para evitar que haya movimientos de sillas dentro del ejército como este ejemplo que hemos visto ahora mismo. Este ejemplo de hoy, de este 27 de agosto, acta, mata, sentencia, chavismo y oposición se miden en las calles tras un mes del fraude electoral. Este miércoles, un mes después de las elecciones presidenciales en Venezuela que culminaron con la cuestionada reelección de Nicolás Maduro, la capital del país se convierte en el epicentro de la disputa por los resultados. A lo largo de la jornada, las calles de Caracas son, están siendo, han sido el escenario de una doble movilización. Fíjense, por un lado la oposición se dispuso a llevar a cabo la mayor protesta hasta la fecha contra lo que ha considerado fraude electoral y por otro los seguidores del chavismo llamados a congregarse para celebrar la victoria del mandatario. La primera coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática, ha convocado a sus simpatizantes a esta manifestación masiva en la que ha exigido el reconocimiento de la victoria de su candidato Edmundo González Urrutia y según los cálculos electorales publicados por la oposición, González Urrutia obtuvo la mayoría de los votos en los comicios del 28 de julio. Un resultado que contradice, como saben, los datos oficiales del Consejo Nacional Electoral. Los venezolanos se encuentran nuevamente en la calle. Sí, además, curiosamente, mayores movilizaciones en las zonas más pobres que tradicionalmente estaban apoyando a Nicolás Maduro y que evidentemente cuando un régimen lleva a un país a esa extrema pobreza, hasta sus propios acólitos se dan cuenta que no pueden subsistir y que no tienen futuro y sobre todo que ha provocado esa diáspora venezolana con estos millones y millones de venezolanos que han tenido que abandonar el país para poder subsistir. Así que bueno, vamos a ver el papel que juega aquí Estados Unidos. Esto va a ser clave para mí, a mi entender. Sigo en el terreno de la conjetura, porque si presumiblemente gana Trump las elecciones en noviembre, si llegamos a esta situación hasta noviembre, yo creo que a partir de noviembre ahí sí que estaría, si todavía sigue enrocado, como decía Rafa, el régimen de Maduro, yo creo que a partir de noviembre, con la victoria de Trump, ya estaría jugando ya sus minutos finales. Porque se mantiene el régimen, porque por mucho bloqueo que haya, siguen saliendo barriles de petróleo de Venezuela hacia Estados Unidos y se le sigue manteniendo este sistema económico. Y España, ahora no recuerdo, pero España ha aumentado. La compra maduró exponencialmente. Por cierto, yo he dicho que hoy es 27, ¿verdad? Hoy es 28 ya. Es que el vídeo efectivamente que habíamos escuchado, porque hoy es cuando Venezuela ha salido a la calle con los ciudadanos, con sus nietos, con sus hijos, con la familia, y además lo ha hecho de manera tremendamente familiar esa lucha. Y bueno, no piensen nuestros telespectadores que tenemos los programas enlataos. No, no, hoy es día 28. De cualquier modo, siguiendo la hipótesis de Araujo, de una victoria electoral de Donald Trump en noviembre, para derrocar ese régimen haría falta una ayuda interna. Evidentemente tendría que haber una comunicación con algunos dirigentes militares venezolanos que repudieran al régimen, que no hayan sido purgados, porque por eso está haciendo purgas constantemente Maduro. Y bueno, en ese caso, entonces sí que una intervención del ejército Blackwater, pero estamos hablando de una fuerza poderosa, pues que llegada por helicóptero o por barco. Yo lo que veo, si puso esa conjetular, yo lo que haría sería que los militares dejaran actuar. No es que actuaran ellos, sino que dejaran actuar a ese ejército norteamericano, o mercenarios pagados por Estados Unidos, y llevarse a Maduro, bueno, con la legitimidad de que está llevando a inmigrantes a Estados Unidos que pueden desestabilizar el país. O sea, yo creo que Trump está buscando una legitimación desde el punto de vista jurídico para esa intervención en la vida en que o la droga o la inmigración está desestabilizando el país. Araujo, tengo 30 segundos para ti, porque estamos fuera de tiempo. Bueno, simplemente para terminar el análisis, yo creo que depende de la determinación aquí de Estados Unidos. Biden ha tenido una posición realmente desastrosa, ha retirado, por ejemplo, la vigilancia de la DEA, de Colombia y demás, en la zona está haciéndolo fatal, así que esperamos que con ese vuelco electoral en noviembre sí que se ponga un poquito de orden y armonía en la zona. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Gabriel Araujo. Un gustazo en recuperarte en el mundo al rojo, también Rafa Pal. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Antes de despedirnos, ya saben lo importante que es nuestra salud. Si no nos cuidamos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Ojo con el colesterol, amigos. El principal riesgo de tener alto el colesterol, ya lo saben, son las enfermedades cardiovasculares. Y luego hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas. Algunos, es cierto, no son modificables, como por ejemplo nuestra edad o los antecedentes familiares. Pero sin embargo, en otros sí podemos actuar, por ejemplo, manteniendo una dieta saludable, un estilo de vida en condiciones, realizando ejercicio físico con regularidad. Si más o menos lo que tenemos que hacer bien, nos lo sabemos, ¿verdad? Les hablo de Divecol Forte de Mundo Natural. Es un complemento alimenticio que incorpora Cuenzima Q10, el extracto de cardo mariano, así como la levadura de arroz rojo y también citostroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte de Mundo Natural de venta en parafarmacias, tiendas especializadas en el 91 446 000 o en parafarmaciasmundonatural.es. Muchísimas gracias, señoras y señores, por acompañarnos. Mañana, El Mundo al Rojo, en su edición verano, fiel a su cita, toda la información que ustedes necesitan conocer y nosotros les queremos ofrecer. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos.